¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de martes, el primer video sobre la pelea del sábado, la principal de todas las que puedan darse el fin de semana. Me refiero a George Cambosos defendiendo todos sus títulos de las 135 libras contra Devin Haney, ese inventado poseedor del título artificial de esa división por parte del Consejo Mundial de Boxeo. No olvidemos que de por medio hay una condición franquicia que sin duda esta vez, cuando surja un vencedor de esta pelea, desaparecerá por completo. El punto es que va Devin Haney a enfrentar a un rival al que debe vencer para poder enfrentarlo nuevamente allí mismo en Australia. Tiene todas las contras. Haney, pese a todo, es el favorito en las casas de apuestas. De eso les quiero hablar, qué puede suceder, al menos un primer acercamiento a los detalles técnico-tácticos de esta pelea, un posible pronóstico del vencedor y obviamente lo más importante, qué sucederá después y qué tiene que ver con ese después de Arbonta Davis. De eso les quiero hablar a continuación y en este video. George Cambosos pelea en casa, va a realizar la primera defensa de todos sus títulos de las 135 libras. Finalmente, el rival va a ser Devin Haney. De por medio hubo una gestión muy agresiva por parte de Top Rank. El hecho de que Basil Lomachenko no pudo ser el rival y se llegó a un acuerdo con Ludi Vela, con la gente de Haney, para que firmara con esa opción. De vencer primero, tiene que ganarle a Cambosos. Hay en contrato una cláusula de revancha inmediata allí mismo, es decir, tiene que ganar dos veces y después tendría que enfrentar a Lomachenko. Esa es la historia programada, el guión, de acuerdo a las dos promotoras o los tres equipos de promotores detrás de esta pelea. Pero cuidado, porque del dicho al hecho aquí va a haber un gran trecho y yo no creo que después de este combate, gane quien gane, se puedan salvar de las obligaciones que van a tener con Arbonta Davis. Les voy a hablar de ese tema después, porque lo que me interesa ahora es imaginar lo que puede suceder con esta pelea. Hay muchas reflexiones alrededor de la misma. En primer lugar, los apostadores lo tienen bien claro como favorito a David Haney, aunque con una ventaja leve. Es menos 190 para Haney, más 144 para el australiano. Es decir, apostándole 100 a Cambosos, ganan 144. Deben apostar 190 para ganar 100 por David Haney. El hecho de que Haney sea favorito realmente sorprende un poco en función de los problemas que ha tenido Haney para poder pelear en Australia. Todo lo que le ha costado lograr esta pelea, ha implorado por esta pelea, pero al mismo tiempo están los inconvenientes que tuvo para poder llegar allí con su equipo completo. Por un tema de visa, no pudo entrar en Australia su padre, que es un factor importantísimo en el equipo. Tampoco pudo estar presente, tampoco va a poder estar presente su entrenador Ben Davinson. Y obviamente va a ser Joel Yuda, el padre de Sam Yuda, el que va a estar en su equipo, en su esquina, y se va a encargar de la conducción táctica de Devin Haney, con todo lo que eso puede implicar. Amén de nervios, amén de la presión y amén del hecho de que va a estar peleando en territorio ajeno, va a ser abucheado, realmente va a ser un territorio inhóspito. Aún así, todo le dan el favoritismo, las casas de apuestas a un Devin Haney, que si bien supera a cambosos en determinados aspectos, como el físico, como en el talento boxístico, como en el alcance, fundamentalmente, realmente hay una diferencia sustancial en términos físicos. Aquí le pongo los datos en ese sentido. Y realmente hay una diferencia física en altura, en contextura física y en alcance a favor de Devin Haney, que, en cierto modo, pienso que es el primer factor que colocan en la mesa quienes empiezan a visualizar en lo previo el posible resultado de esa pelea. Y yo creo que habría que tomar con pinzas esas diferencias físicas, en función de que aquí lo que va a primar va a ser el tipo y estilo de boxeo que puedan plantearle uno y el otro, y los ajustes que puedan ser realizados bajo ese prisma. Y aquí es donde comienza mi presunción del que tiene todas las ventajas, es George Cambosos. ¿Y por qué creo que las ventajas las tiene Cambosos? Por dos factores vinculados directamente con los dos últimos rivales de Cambosos, que son las peleas cruciales en su trayectoria. Aquella pelea contra Lee Selby, donde sorprendió, venció y le permitió ser el retador mandatorio de la FIB para enfrentar a Teófimo López y la propia pelea contra Teófimo López. Si observamos los estilos de Teófimo López y de Lee Selby, los dos son diferentes y los dos encuadran la necesidad de hacer ajustes adecuados para vencerlos, y a los dos los venció Cambosos. Teófimo López fue un hombre acosador, un boxeador de presión que salió a liquidar temprano la pelea y fue el que puso toda la ofensiva y la agresividad ante un Cambosos que no tuvo inconvenientes en trabajar desde la media distancia hacia atrás y supo ser rápido para entrar, colar sus golpes limpios, aterrizarle golpes limpios y no permitirle golpes limpios a su rival. Realmente dio una muy buena escuela, mostró una muy buena escuela boxística, anulando primero y sometiéndolo después a Teófimo López. Y en el caso de Lee Selby, enfrentó un hombre de boxeo bastante parecido al de Devin Heaney, aunque con una diferencia. Heaney es un hombre rápido pero que pelea en este sentido, mientras que Selby lo hace trabajando alrededor de su rival. Utiliza todo el círculo, cosa que no hace un Devin Heaney, que si bien es rápido, es muy técnico, trabaja en un espacio muy reducido de territorio dentro del cuadrilátero y eso obviamente va a facilitar el trabajo a Cambosos. A Selby lo pudo contrarrestar de las dos maneras, cuando tuvo que ir a presionarlo, pero sobre todo cuando lo trabajó en el contragolpe, algo que imagino va a ser exactamente lo mismo contra Devin Heaney. Heaney tiene un brazo muy largo, utiliza muy bien el jab y él siempre inicia con el jab en los ataques y luego utiliza precisamente desde la segunda distancia sus bombazos en velocidad para llegarle, aprovechando esa mejor distancia a sus rivales y en este caso va a tener un problema. Cambosos lo mejor que hace es esperar, dar el paso atrás y volver rápidamente a colocar sus golpes. Allí le rompe la distancia y logra conectarle buenas combinaciones. Pero lo más importante que tiene Cambosos es su facilidad para colocar contragolpes. Tiene mucha habilidad retrocediendo o esquivando golpes e inmediatamente entrando rápidamente con combinaciones cortas, duras, letales que muchas veces lastiman como pasó a Teófimo López que realmente lo maltrató y es posible que ocurra lo mismo contra Devin Heaney. Por ese lado entonces yo tengo mayor confianza en quien pueda imponer su estilo Cambosos a que sea Heaney el que lo haga. Porque uno de los grandes problemas que tiene Devin Heaney que creo que es su verdadero talón de Aquiles es que nunca logra materializar su superioridad técnica, su gran velocidad de golpeo, esa habilidad que tiene para trabajar su distancia en velocidad que lo hace pesa su tamaño, realmente es muy rápido, pero no tiene pegada. Y esa falta de pegada obliga a imaginar que esta pelea se va a ir a la distancia completa. Y en la distancia completa peleando en Australia tiene que ser demasiado superior Devin Heaney para que los jueces le den la pelea. Y es desde mi punto de vista, en una primera mirada, es muy difícil imaginar que haya muchas diferencias. Yo creo ya aventurando un pronóstico de que esta pelea va a llegar a la distancia que va a ser bastante cerrada porque va a ser muy disputada y obviamente pelea disputada, pelea cerrada, el campeón pelea y caza, obviamente los jueces se los van a dar a George Cambosos. Tiene que haber una diferencia abismal del lado de Heaney, cosa que ya descarto, que para mí es imposible, para que los jueces le den precisamente la pelea. Por eso, repito, puede inclusive darse alguna tarjeta a favor de Devin Heaney, pero lo que imagino es, por decisión unánime o por decisión dividida, victoria de George Cambosos en las tarjetas luego de una pelea cerrada. Tengo que revisarla más a fondo, esta pelea, esta batalla. Voy a dedicarle un nuevo video a eso, seguramente allí por el jueves o el viernes, pero en un primer acercamiento, imagino un Cambosos peleando de menos a más, cortando por momentos el cuadrilátero, pero sin asumir un protagonismo total. Va a ser muy precavido, muy cauteloso, porque Heaney es peligroso cuando contragolpea también por ese alcance y fundamentalmente porque sus combinaciones son muy rápidas y en contragolpe puede tener golpes duros que sí lastimen. Yo creo que por ese lado se va a cuidar mucho, va a ir de menos a más Cambosos, va a obligarlo a asumir protagonismo a Devin Heaney y es por ahí donde él va a encontrar los golpes de contragolpe que estoy seguro que es a lo que va a apostar. Tiene la gran ventaja de que Heaney no se le mueve en ángulos, se mueve en sentido de ida y vuelta y eso le va a facilitar el trabajo ese frontal de contragolpear en función de lo que haga su rival. Tiene esa ventaja y la va a aprovechar y creo que va a apurar en los últimos asaltos. El verdadero Cambosos, aquel que uno se imagina, se va a salir a comer los nenes crudos, seguramente lo vamos a ver después del séptimo o el octavo asalto hacia adelante, según como venga la pelea. Si la pelea viene pareja, va a pelear tranquilo, sabiendo que los jueces se van a volcar de su lado porque pelea en casa. No creo en la sorpresa en esta oportunidad porque recuerdo lo que ya sucedió en Australia en aquella pelea de Manny Pacquiao con James Horn. Le permitieron todo y le dieron la victoria a quien para muchos no debió haber ganado. Realmente fue un concierto de golpes ilegales, pero perdió Pacquiao y perdió el título en aquella ocasión allí en Australia contra James Horn y en una transmisión también de ESPN. Por eso creo de que será pelea disputada, pelea cerrada sin duda alguna, va a llegar a los 12 asaltos y en las tarjetas debería ganar George Cambosos. Pero es un primer adelanto, un primer pronóstico de esta pelea que creo que tiene dos historias. La primera, la de la pelea en sí, lo que pueda suceder, y lo segundo es lo que va a suceder después. Lo que va a ocurrir una vez se concrete la victoria en caso de que sea de Cambosos, si pierde Cambosos, que sería una sorpresa realmente, pero en definitiva ese boxeo puede suceder cualquier cosa en caso de derrota de Cambosos, habrá una revancha inmediata ya establecida en contrato y también allí mismo en territorio australiano. Pero si sucede lo que para mí sería responder a lo lógico que ganara Cambosos, al día siguiente el tema de la conversación será ahora quién. Y aquí es donde aparece, digamos, la otra cara de la moneda, que es la posibilidad de que de manera obligatoria Cambosos tenga que enfrentar por vía de la Asociación Mundial de Boxeo a Yerbonta Davis. Yo me juego, no ha habido ningún tipo de información, pero me juego que eso es lo que viene después. ¿Por qué? Porque en estos días se ha notado un distanciamiento enorme entre todos los organismos en la forma con la cual van a manejar o están manejando estas mandatorias donde existan unificaciones parciales o totales. Basta recordar lo que sucedió hace poco. Recuerden ustedes aquel video mío del cortocircuito. Aquí se los pongo en la pantalla, la imagen, y aprovecho a promocionar ese video donde hablé del cortocircuito que hubo entre Gilberto Mendoza, mejor dicho, entre Mauricio Sulaimán y Gilberto Mendoza por el hecho de que Mendoza, o la Asociación Mundial de Boxeo, mejor dicho, le retiró el título a Josh Taylor por no defenderlo contra Pueyo, el dominicano, y ahora tiene que haber una eliminatoria o una suerte de minicampeonato para sacar el próximo campeón. Hubo un enojo muy grande por parte de Sulaimán diciendo que se había violado un pacto que hubo a comienzos de año en Puerto Rico por parte de todos los organismos para, digamos, alternarse sobre quién iba de mandatoria cuando existieran este tipo de títulos unificados. Según Sulaimán, le correspondía pelear a John Cepeda, pero no fue así la cosa de acuerdo a lo que dice la Asociación Mundial de Boxeo. Ese es un entredicho muy fuerte que hay allí. Y ellos le retiraron el título. Y ahora, la Asociación Mundial de Boxeo, por un lado, ya está metiendo por delante en la 175 libras, donde hay una casi unificación, porque se van a juntar tres títulos cuando peleen Beterbiev y Joe Smith, ya la Organización Mundial de Boxeo se adelanta y dice que el vencedor de esa pelea irá contra su mandatorio, que es Anthony Yarde. Lo dijo Frank Warren y no lo ha desmentido en absoluto la OMB. También la Organización Mundial de Boxeo está metiendo su mandatorio, ya libró la orden para que empiecen las negociaciones en las 154 libras, donde el campeón, como ustedes saben, es Germán Charlo, va a tener que enfrentar a Tim Su. O sea, están desconociendo a otros organismos, va también allí la Organización Mundial de Boxeo. ¿Qué es lo que yo creo? Que la Asociación Mundial, les decía que era la Organización Mundial de Boxeo, la que va en 154. ¿Y qué es lo que yo creo? Que la AMB va de inmediato, después de esta pelea, a no respetar a ningún tipo de pacto y va a ponerles esa pelea entre el campeón regular, que es Yerbonta Davis, y el campeón de la AMB en 135 libras, me refiero a George Cambosos. Todo eso va a suceder la próxima semana, y estaría en concordancia con lo que está sucediendo también con las 115 libras, donde el cortocircuito abarcó también a esa orden de pelea del Gallo Estrada contra Joshua Franco, pelea que ahora parece que no va, pero no hay nada cierto por lo pronto. Yo hice un video en función de la información que nació allí en Nicaragua, en la cuenta del periodista Levi Luna, pero salió a desmentir en parte el Gallo Estrada, de que todavía eso no está cierto, pero tampoco aclara ni una cosa ni la otra. Es decir, hay allí un mar turbio alrededor de esa pelea, y todo esto proviene de esa falta de empatía que en este momento tienen los organismos, y que también van a incidir directamente para que la AMB empuje hacia adelante la próxima semana a Yerbonta Davis, y siento que Yerbonta Davis va a ser el mandatorio del que gane esta pelea. ¿Se puede armar tremendo lío? Es posible que sí. Es posible que también que se renuncie a algún título por parte del campeón que esté. Es posible que también. Pero todo eso va a ser pasto para cortar mucha tela la próxima semana, por el hecho de que, insisto, estoy seguro de que Yerbonta Davis va a aparecer de atrás de la puerta como el candidato a enfrentar al vencedor de la pelea del próximo fin de semana, sea quien sea el que gane la misma. Pero insisto, mi primer pronóstico para mí debería ganar George Cambosos en las tarjetas, en una pelea que llega a la distancia completa, y con asaltos sumamente cerrados. ¡Gracias! ¡Gracias!